Durante la instalación del Congreso Cacaotero, con el cual el gremio celebró sus 50 años de existencia, el ministro de Agricultura encargado, Ricardo Sánchez López, anunció los nuevos recursos que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural dispuso para apoyar la comercialización del sector cacaocultor y adelantar programas de investigación científica y de lucha contra la monilia del cacao. Hay tres cifras que es importante tener en mente este día de hoy, cuando estamos celebrando los 50 años de la Federación. Cuando tenemos 50 mil millones de pesos destinados solamente para el ICR de renovación de cacao, que se han utilizado creo que son 15 mil, hay que aprovecharlo porque hay 35 mil millones de pesos, y cuando me dice aquí la buena noticia el doctor José Omar, que este año seguramente llegaremos a las 50 mil toneladas de cacao por primera vez en la historia. De los 14 mil 200 millones de pesos se asignaron 5 mil 200 millones para el programa de apoyo a la comercialización al cacao, que entrega 400 mil pesos por tonelada vendida. Para la lucha contra la monilia, el gobierno ha dispuesto para el año 2013 7 mil millones de pesos para adelantar un programa sanitario para enfrentar esta enfermedad. Igualmente se adelantará un programa de investigación y transferencia tecnológica para mejorar la competitividad y productividad del sector cacao cultor. El tema de la monilia, así como la aftosa lo fue en un momento prioridad y lo sigue siendo en el tema de ganadero o el tema de arroya en café, declaremos el control de la monilia o la erradicación de la monilia como una prioridad nacional. Entonces el ICA va a poner ahí mil millones de pesos y miremos a ver cómo ponemos entre el fondo de comercialización y el fondo de fomento también 6 mil más, pero ahí hay 7 mil millones de pesos más que me puedo comprometer en ese tema. El tema es solamente monilia. Los productores del cacao deben trabajar en tres retos, mejorar la productividad, establecer procesos de asociatividad y con ello garantizar la asistencia técnica y el acceso a los recursos financieros.